Decenas de personas ingresan cada día a esta parroquia de Sao Paulo en busca de alimentos, ropa o algunas palabras reconfortantes. El padre, Giulio Lanchelotti, se asegura de que nadie salga de allí con el estómago, las manos o el corazón vacío. La situación empeoró con el aumento de la pobreza, de la miseria, del desempleo y también del agravante de la pandemia. Elogiado como mensajero de Dios por el Papa Francisco, este religioso de 73 años se ha convertido en una figura antisistema y en símbolo de la lucha por los derechos de los más vulnerables, pero también en blanco de amenazas por sus constantes denuncias contra las autoridades y las fuerzas del orden. La aporofobia forma parte de este sistema meritocrático y de este sistema neoliberal y forma parte del comportamiento humano. Lo que tenemos que hacer es ponerle nombre a la aporofobia, localizarla y estamos en un intento de que se criminalice la aporofobia. Cada día después de celebrar misa a las 7 de la mañana y atender a los parroquianos, el sacerdote cambia su sotana por un delantal y lleva alimentos que compra y recibe como donaciones hasta un centro comunitario. Allí se sirve el desayuno a cientos de personas vulnerables. Es como, ¿qué puedo decir? Un padre, un padre de verdad. Da consejos, tira de las orejas, pero es muy bueno. Unas 40.000 personas se encuentran sin hogar en Sao Paulo. En todo Brasil, más de 33 millones de personas pasan hambre y más de la mitad de los habitantes sufren inseguridad alimentaria, según activistas. Lanchelotti ha dedicado su vida a atender a los marginados. El religioso no esconde su afinidad con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y refuta el lema del presidente Jair Bolsonaro, Dios está encima de todos, ya que, según él, está entre nosotros. Gracias. 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 Gracias.